En el segmento pasado le estuve hablando de los pequeños negocios. Ahora les voy a hablar también de los pequeños negocios, pero esta vez lo voy a relacionar con la actualidad. ¿Cómo se relacionan entonces los pequeños negocios y los planes de los candidatos a presidente? De eso vamos a hablar ahora. Pequeños negocios, habíamos establecido que son bien importantes. Yo creo que todas las personas, no hay que ser muy inteligente o muy relacionado con la política, con los negocios o con la economía. Para saber que un pequeño negocio es importante y ha sido importante a través de la historia, precisamente del crecimiento de este país, de Estados Unidos. Los pequeños negocios han sido pieza clave para el desarrollo de una economía fuerte y para el desarrollo de una potencia como lo es Estados Unidos. Es entonces importante tomar en cuenta este tema de los pequeños negocios. Ver qué planes tienen, por ejemplo, los candidatos a la presidencia hacia los pequeños negocios. ¿Cuáles son los planes, por ejemplo, del señor Trump? ¿Y cuáles son los planes de la señora Kamala Harris? Vamos a hacer estas preguntas básicas, ¿verdad? ¿Por qué son importantes los pequeños negocios? Y ya hemos establecido cuál es la importancia de estos. Sabemos que son mecanismos o son piezas clave en una economía de mercado. También tenemos la pregunta, ¿cómo se relacionan los pequeños negocios con las elecciones, con el momento actual? Vamos entonces a regresar al señor Trump. El de Donald Trump es un político... Bueno, vamos a empezar por eso. Donald Trump no es político. Nunca fue político. Y pienso yo, es mi opinión personal, que hasta la fecha no ha sido político. Sin embargo, es irónico. Es exactamente esta situación en cuanto a Donald Trump, de que le ha dado una popularidad extrema, y con su carisma, ¿verdad?, que se ha desarrollado a través de los medios de comunicación, ha creado una inmensa, un inmenso número de seguidores, prácticamente, pues, tal vez sea la mitad de la población de Estados Unidos que pone atención y que sigue a Donald Trump. Y no es tanto esto que lo siga, sino también hace... La gente abre sus oídos a lo que él diga, sea lo que sea. ¿Cuál es el sistema de, digamos, de promoción, el sistema de difusión que Donald Trump hace para su campaña? Todo es lo que parece. Siempre hay algo más allá de la apariencia. Sin embargo, Donald Trump usa esta idea para beneficio de su campaña, para beneficio de su promoción política, para beneficio de su promoción personal, para beneficio de su promoción en cuanto a negocios. Donald Trump no tiene mucho a ser científico, pero, sin embargo, usa elementos que están comprobados científicamente que sirven para una difusión propagandista de ideas y usa... Entonces, este otro elemento que es muy importante y lo usa no solamente Donald Trump, lo usa el Partido Republicano. Bueno, todos los políticos lo usan. Todos los políticos. Los oradores profesionales lo usan. Los personas que... Los escritores, ¿verdad? Hollywood lo usa mucho mucho y esto e inclusive, ¿verdad? Las personas que están dedicadas a educación, los padres, los padres de familia, las madres de familia usan este elemento para motivar y para influenciar la actividad y para influenciar el comportamiento de personas y esto es el temor. El temor es una emoción, ¿verdad? Y es una emoción bastante, bastante fuerte que puede hacer que personas cambien su comportamiento, que personas cambien su forma de ser, que personas cambien su dirección, la dirección en que ellos van y todo. Y el temor es una emoción también que a veces está muy desligada de lo que es el real, ¿verdad? Es como, por ejemplo, personas que tienen, por ejemplo, miedo a la oscuridad o personas que tienen, digamos, que padecen de fobias, personas que tienen miedo a subirse a un elevador porque saben que están yendo a una altura bastante grande o personas que no se sienten confortables, personas que son claustrofóbicas. Es un ejemplo de la fuerza que la emoción del temor puede hacer. en cuanto a, digamos, a una manera más política, Donald Trump ha echado mano de un elemento muy, que ya es un elemento antiguo que el Partido Republicano ha venido utilizando más que nada desde los años 70 y esto es la religión. La religión y concretamente la religión cristiana, concretamente la religión cristiana evangelista. Esa, la religión cristiana evangelista ha devenido en una fuerza política que es tremenda y ha servido, por ejemplo, para revocar una ley que permitía el aborto en los Estados Unidos y ahora permitía el aborto en los Estados Unidos y ahora fue revocada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en la cual Donald Trump y esto es tema para otro podcast en el cual Donald Trump incluyó, ¿verdad? Pudo, digamos, infiltrar activistas derechistas, ¿verdad? que estaban de acuerdo, que estaban en desacuerdo contra el aborto y pudo infiltrar jueces en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Esas, digamos, esos son los elementos que Donald Trump maneja más que nada en su campaña y déjenme decirle que estos elementos no son nuevos, todos los políticos los usan de alguna manera, pero el uso que Donald Trump hace de estos elementos es completamente inesperado, completamente demasiado. Él usa estos elementos, pero no los usa una vez, los usa todo el tiempo, los usa de manera masiva en sus campañas, en sus discursos, en sus presentaciones y esto es lo que es preocupante porque los ha usado de tal manera tan efectivamente que ha dividido a la nación, ha dividido a la población. sabemos que hay casos donde inclusive familias están divididas por las opiniones políticas, por las opiniones ideológicas que Donald Trump ha exacerbado en esta actualidad, en esta actualidad, situaciones que no son nuevas, pero es que sin embargo están completamente exacerbadas hasta un extremo. No es casualidad que por ejemplo el odio se ha expandido de tal manera que inclusive ha llegado a figuras tan grandes como es el propio Donald Trump y que ha habido personas que han querido atentar contra su vida, pero tampoco yo pienso y esta es una opinión muy personal, yo no pienso que no es casualidad que estas personas de alguna manera en algún momento simpatizaron con las ideas de Donald Trump, simpatizaron con Donald Trump y que al sentirse, al sentir un odio por Donald Trump, ellos tomaron medidas extremas que llevaron a estas situaciones extremas, verdad, también. Tenemos también que el otro individuo, la señora Kamala Harris, ella digamos que es parte de, ella es política de carrera y es parte de una tradición política en cuanto a la forma, digamos, entre comillas tradicional de llevar la política en esta situación, verdad, tenemos entonces que para Kamala Harris es, los elementos que ella usa, pues, no son nuevos, son ya muy viejos, son muy desgastados, si es por ejemplo la tradición, lo que es la tradición política, en cuanto a, en cuanto a, digamos, formas de desenvolverse, ella lleva a cabo las ideas de su partido, el partido demócrata, los cuales llevan, digamos que tratan de llevar una regla, tratan de llevar las reglas políticas de manera formal, de manera tradicional, verdad, sin ninguna, sin ninguna, digamos, radicalismo, sin ningún extremismo, lo cual es opuesto al partido republicano, en los cuales ellos prácticamente han sido invadidos por un radicalismo de ultraderecha que nunca, no se había visto, no ha tenido antecedente antes, hasta que llegó Donald Trump y a pesar de que se menciona Donald Trump y la persona de Donald Trump, Donald Trump es solamente, digamos, la cara de este movimiento que podría llamarse el movimiento trumpista ¿verdad? Movimiento de ultraderecha en el que se ve que la política tradicional no, no, no es este, digamos, no es llevada a cabo como antes era por ambos partidos, el partido republicano y el partido demócrata. es en este sentido que el partido demócrata se ha quedado ahí estacionado siendo parte de lo que es una tradición política en Estados Unidos. En este sentido también el elemento legal ¿verdad? se lleva a cabo en cuanto a en el partido demócrata en el sentido en el que si por una parte el extremismo del trumpismo no no hace caso o hace caso omiso de lo que es legal y lo que no es legal o lo que raya casi en lo ilegal ¿verdad? o lo que inclusive es inmoral pero no es ilegal es 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 una marca ¿verdad? de lo que Donald Trump representa el cinismo que el cinismo que hace uso de un sistema hace uso y abuso de un sistema y empuja los límites de este sistema hasta el punto de de la orilla ¿verdad? de la orilla del momento en que empujando más caería en un lado ilegal pero no llega todavía en ese momento y es sorprendente las situaciones que Donald Trump ha salvado en las cuales todavía ¿verdad? él él declara que él no ha cometido nada ilegal y también que no ha cometido nada inmoral es esa es una situación digamos de cinismo pero también es una situación de digamos de anacronismo o de defecto del sistema en el cual vemos que el sistema democrático federalista de los Estados Unidos es menos que perfecto y es es de esperarse pero es es impresionante la forma en que Donald Trump el movimiento trumpista y el partido republicano han empujado a una división tal y esta división ha sido usada para socavar ¿verdad? los valores morales los valores legales de la sociedad norteamericana tenemos entonces que Kamala Harris cuenta con al opuesto de la religión que Donald Trump utiliza Kamala Harris cuenta con el tradicional secularismo en el cual en el cual digamos que los políticos y la política y la y las políticas ¿verdad? las leyes y el gobierno promueven el una digamos una neutralidad en cuanto a religión en en el en el gobierno y en la política un secularismo en el cual se puede convivir se puede trabajar con personas de cualquier religión sin sin dar preferencia a alguna como el como en el como el como se ve en cual partido republicano y el trumpismo solamente le da favorece a la religión cristiana evangelista entonces digamos que Kamala Harris no utiliza ninguno ninguno digamos elemento de religioso ¿verdad? en cuanto a su Kamala Harris y la y el partido demócrata no utilizan elementos religiosos para campaña o para para campaña política o para promoción ¿verdad? promoción de sus ideas y de sus políticas los elementos ¿verdad? de campaña y de promoción y de inclusive de de propaganda política que ambos partidos con ambos candidatos usan para estas elecciones para esta esta campaña en verdad política que ellos tienen hay elementos entonces que quedan sueltos y que sin embargo habían o han sido usados como instrumento también ¿verdad? de campaña como instrumento de de conocimiento como instrumento de orientación de orientación hacia lo que es en verdad lo la una objetividad una objetividad y tenemos a la ciencia por un lado tenemos también los datos que esta ciencia nos puede dar la información que nos puede dar y que puede ser verificada esta ciencia y estos datos son también instrumento en las escuelas ¿verdad? y en las universidades y en a todos niveles de educación tenemos que entonces este instrumento está siendo ignorado en una campaña que se basa en estos elementos del lado de los republicanos ahora el problema no solamente es de los republicanos y también es de los demócratas en cuanto a esto en realidad esto digamos que en cuanto al partido demócrata la ciencia los datos verificados y la educación también han estado digamos dejados hacia un lado y no han digamos no han tenido una un papel preponderante en lo que es una campaña en lo que es una información ¿verdad? una información verificada y este es un problema grande porque es un problema que deviene en un problema grande para toda la población es así como las campañas de la campaña republicana ¿verdad? está más ligada a lo que es el corporativismo el corporativismo o el favorecer a las corporaciones al beneficio de las corporaciones y a lo a las ganancias ¿verdad? que estas corporaciones obtienen y que sin embargo está digamos de manera engañosa ¿verdad? relaciona a una es una política que favorece al corporativismo el partido republicano y Donald Trump lo muestran como que si es una un beneficio para la población en general y vamos a vamos a analizar un poquito ¿por qué no es real esa idea de ayudando al corporativismo ayudamos a toda la población ayudamos a toda la sociedad otro elemento que es muy importante es el estado o el gobierno ¿verdad? le llamo le pongo estado aquí puse la palabra estado porque es el estado es un concepto más este más general un concepto más de identidad abstracta en el cual no solamente es una herramienta pero también es una entidad que funciona en el mecanismo en el mecanismo del capitalismo como pieza clave y esto es importante señalarlo y las dos palabras que he mencionado el capitalismo y el estado son esenciales para entender lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos en estos días el estado digamos que está más apegado a lo que es las ideas ¿verdad? del partido demócrata es decir el estado conlleva tradición legalismos y un secularismo en el cual el estado niega que debe haber religión en las entidades estatales en las entidades de gobierno es por eso que es importante tenemos entonces aquí que el estado está más ligado a lo que la ideología del partido demócrata una situación perdón una situación en la que la relación con el estado la ideología la ideología política de los trompis del trompismo es reducir al mínimo la influencia del estado reducir al mínimo la regulación del estado reducir al mínimo lo que todo lo que representa el gobierno reducir al mínimo y el pretexto que ellos utilizan es porque esta regulación este poderío del estado que ejerce es mal para el mercado pero en realidad lo que ellos se refieren en realidad a lo que ellos temen es que el estado regule al corporativismo el estado regule a las corporaciones ese es el verdadero temor en cuanto al partido republicano y al movimiento trompista sin embargo digamos que la ideología demócrata y el partido demócrata no están exentos de llevar de de tener una idea similar sin embargo el partido demócrata ellos digamos que aceptan de manera tradicional otra vez sin tradición de manera legal que el estado regule las corporaciones regule las corporaciones pero como las corporaciones han invadido o han infiltrado con dinero y han digamos de alguna manera corrompido el sistema político de Estados Unidos tenemos que muchos miembros demócratas muchos políticos demócratas han digamos recibido los beneficios del corporativismo pero vamos a las preguntas originales que enuncié porque son importantes los pequeños negocios como se relacionan los pequeños negocios con las elecciones y una de las situaciones aquí ya puedo enfatizar es que los pequeños negocios son una cosa pero el corporativismo y las corporaciones son otra cosa y como los pequeños negocios están siendo víctima de una economía yo lo llamaría una economía defectuosa una economía defectuosa ahora la economía ha sido ha venido y es sorprendente ver que la economía es un tema importante para los seguidores de los de Trump los los trumpistas están utilizando el tema de la economía y fijando la mente de las personas a esta a este tema la inflación la inflación la inflación es una situación grave precisamente para toda la población porque la inflación se observa inmediatamente en los precios cuando empiezan a subir los precios eso es cuando se observa la inflación y es entonces cuando la la población verdad pues entonces empieza a ver que en realidad la economía no es tan tan buena o no está tan buena para la para las personas comunes y corrientes para las personas que tienen que ir al supermercado a comprar comestibles para las personas que tienen que que tienen familias grandes para las personas que tienen infinidad de 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 viles infinidad de servicios que tienen que pagar y es entonces como la economía y el tema de la inflación se convierten en un tema de elección y lo puse en este orden porque en realidad la economía es sorprendente pero ha devenido ese tema principal para la población que va a votar en las elecciones después viene el tema de inmigración cada uno de estos temas es es importante y es abundante se se podría elaborar un programa un podcast dedicado a cada uno de estos temas en este sentido solamente hablaré un poquito más de lo que es la economía tenemos también la planeación familiar el tema del aborto nuevamente la ideología trompista la usa como manera de de infundir infundir temor no solamente un temor digamos físico sino un temor religioso en cuanto al tema del aborto nuevamente no quiero abundar en eso ahorita pero es necesario mencionar esta situación de manera general nos hace cuestionar qué es lo que está sucediendo con la democracia exposición de lo que es la corrupción en la democracia de Estados Unidos esto esto es importante porque si observamos en muchos países muchos países corrupción es un tema político importante para las votaciones y aquí en Estados Unidos no no se ha mencionado este tema de corrupción se observa lo observamos todo el tiempo lo observamos cuando en los juicios que ha enfrentado Trump lo observamos en los políticos locales ahorita con el alcalde de Nueva York que ha sido que ha sido cuestionado por su conducta que denota corrupción pero no se hace como un tema como un tema esencial en las votaciones sin embargo también observamos que hay tintes de corrupción inclusive en la Corte Suprema de Justicia y no no se observa en este sentido quiero mencionar que toda esta campaña y propaganda nos distrae completamente en los temas que son reales por ejemplo aquí en cuanto a la economía el establecer miedo en la población por miedo de la inflación nos distrae de lo que en realidad está sucediendo en la economía otros temas que los cuales hemos estado distraídos verdad y que son bien importantes es el tema de la guerra de la guerra en Ucrania y de la guerra en Palestina el cambio climático o calentamiento global temas esenciales los cuales está este circo político nos hace perder de vista y no perderemos la vista nosotros porque estoy acuérdense que estoy hablando de los pequeños negocios y no perderemos y no perderemos la guerra